Hola, yo soy Joaquín Espinosa Santaria. Yo empecé la esgrima a los 11 años en mi colegio. Primero empezaron mis hermanos y como ya eran muy competitivos con ellos, me gustó también y así me fue encantando este deporte. Mi mejor es logros han sido quedar puesto 68 en Mundial y puesto 10 a nivel Panamericano. Mi familia es una parte muy importante en mi deporte, gane o pierda, ellos siempre están apoyándome en todo momento. Mi mayor logro va a ser representar a Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Yo vivo sin drogas, tú decides.